La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta tiene... Casa de cuatro cuartos, tres baños, piscina La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Muy grande, mire que esta área es gigantesca ¿Cuánto tiene esta casa de grande? Esta casa dice que tiene dos mil pies, dos mil sesenta y cuatro pies cuadrados ¿Bajo agua? O sea que no incluye esto No incluye esto O sea que son como cuatro mil pies cuadrados ¿Sabes qué pasó? Sí Que esta casa le hicieron todo esto para acá, ¿verdad? Sí, sí, sí Y todo esto está allá Y esta casa media, aquí aprovecharon todo Y tiene el baño para la piscina Que dice para que la gente no entra a la casa Tiene el baño ahí Le aprovecharon toda la parte para construirle Sin dejar casi nada verde en los alrededores Y está cerradita, mire, está cerradita Mira Aquí le puede hacer usted el equipo ¿A dónde le va a hacer el equipo?